Starling, un gran juego para ti, una gran victoria para el equipo de los Leones del Escogido Si, gracias a Dios, una victoria más para el conjunto del Escogido y en conjunto pudimos lograr esta victoria Un juego sufrido por cierto, tuvieron que batallar bastante para ganarlo Si, un juego que se compitió bastante desde el primer línea hasta el noveno un juego super cerrado y gracias a Dios los muchachos estaban super enfocados y los pitchers vienen a hacer el trabajo y todo el crédito a los pitchers que se fajan con cada uno de los bateadores y pudieron sacar algo Mejores contactos para ti, diste cuadrangular hoy, diste cuadrangular también el viernes háblanos de que si ya estás recuperando tu swing Bueno, si, he ido trabajando cada día un poquito más con el Heating Coach y me he ido sintiendo mejor, gracias a Dios ya puedo decir que tengo ya el balance, las piernas estoy ahí batallando un poquito, pero gracias a Dios me reencontré y pude lucir mejor hoy El equipo ha ganado dos partidos de los últimos tres es decir, está en la ruta del escogido que tú conoces ¿Qué ha cambiado en estos días? Bueno, hemos cambiado un poquito el ánimo ya tú lo ves como está el dogado, todo el mundo ahí alegre no importa si nos hacen carrera, nosotros venimos para atrás y le hacemos el ánimo que tenemos ahora mismo es la gran diferencia que los últimos siete partidos que no han perdido, no teníamos pero gracias a Dios ya las cosas han cambiado y seguimos batallando día a día ¿La clave entonces para mantener este ritmo? Seguí enfocado y seguí ahí alegre cada uno dándonos energía, cada uno diciéndonos las cosas para hacer mejor el próximo turno o si no al piche, para cuando venga de regreso al Mouth sacarle ya a esos bateadores que le han dado un poquito de brega pero gracias a Dios las cosas están saliendo muy diferentes Gracias Starling y felicidades por el gran juego Gracias a ustedes, gracias